Hey cracks, ¿cómo están? Yo soy Capi. El día de hoy vamos a ver un increíble video de 5 ejercicios de cómo mejorar, trabajar y perfeccionar nuestro pase para que cuando nos toque un partido importante de fútbol, no fallemos en este recurso tan principal, tan fundamental que tenemos que dominar sí o sí. Así que amigo, espero estés bien preparado para estos ejercicios y sin más por agregar, empecemos con el video. Antes de comenzar los ejercicios cracks, quiero decirles que la configuración de los conos que vamos a utilizar para todos y cada uno de ellos va a ser siempre la misma. Y por supuesto puedes utilizar cualquier objeto como balones, mochilas, una playera o inclusive unas botellas para delimitar la zona. También algo importante a considerar es que para estos ejercicios vamos a necesitar de un amigo, un camarada, otro crack como tú que también te pueda ayudar a darte esos balones para realizar los pases. Y te sugiero que te quedes hasta el final porque voy a decir cuántas veces por semana es recomendable entrenar estos ejercicios, el número de series y repeticiones que son adecuadas para ti. ¡Qué buen servicio! Primer ejercicio cracks, lo que vamos a hacer aquí es trabajar el pase más básico que pueda haber en el fútbol y perfeccionarlo de la mejor manera posible. Vamos a colocarnos justamente detrás de los conos y realizar una especie de movimiento de zigzag, un movimiento parecido a un desmarque. Y colocarnos finalmente justamente por enfrente de los conos, como si le estuviéramos dando la espalda al rival. Una vez estando aquí vamos a realizar un pase exactamente con la parte interna de nuestro pie dominante. Vamos a hacer este ejercicio una vez por el lado izquierdo y una vez por el lado derecho. Así que si te mueves por el lado izquierdo vas a tener que dar un pase con pierna derecha y si te mueves por el lado derecho vas a dar pase con pierna izquierda. Y recuerda que todos estos pases que vayas a dar siempre deben de ser a ras de piso. Segundo ejercicio cracks, muchas veces nos ha pasado que queremos dar un increíble pase pero viene un poco elevado, viene por el aire y a veces no sabemos medir o dar bien ese pase. Por lo tanto el ejercicio que vamos a hacer es muy parecido al anterior simplemente con la variante de que ahora va a venir el balón elevado. Vamos a hacer exactamente los mismos movimientos del ejercicio anterior pero aquí tanto nuestro compañero nos tiene que dar el balón elevado como nosotros también se lo tenemos que dar de la misma manera. Pero eso sí crack, recuerda siempre este movimiento lo vamos a hacer con parte interna. Tercer ejercicio cracks y antes de comenzar con este movimiento quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales porque estamos subiendo contenido todos los días. Por ejemplo en nuestro Instagram que estamos subiendo esta clase de contenido más como fotitos e historias interactivas o como en nuestro Facebook que estamos subiendo algunos tutoriales que también si se te complica verlos en YouTube por ahí también los puedes aprender. Continuando con el tercer ejercicio vamos a movernos ya no tanto como los ejercicios anteriores en los que tenías que hacer una especie de zig zag para desmarcarte. Ahora lo que vamos a hacer es una especie de movimiento en diagonal un poco más directa en donde de igual forma quedamos dándole la espalda al defensor por así decirlo. Pero ahora lo que vamos a hacer es realizar una especie de pisado de balón de forma lateral para que este nos quede más cómodos y poder dar un pase con el otro pie. Para que me entiendan mejor vamos a correr de forma lateral por el lado izquierdo de los conos. Una vez que estemos enfrente de ellos con nuestra pierna izquierda movemos el balón de forma lateral hacia nuestro lado derecho y con nuestra pierna derecha vamos a dar ese pase de regreso a nuestro compañero. Y este pase lo vamos a realizar con parte interna. De igual forma vamos a hacer este ejercicio uno de cada lado por lo tanto vamos a dar un pase con pierna izquierda y otro pase con pierna derecha. Esta clase de movimiento es para que des un pase más controlado, más efectivo pero sin quedarte parado o sin dejar de mover el balón. La idea es que siempre estés en movimiento y no se la pongas tan fácil al rival para que te la pueda quitar. Cuarto ejercicio amigos, creo que ya hemos trabajado demasiado la parte interna con los ejercicios anteriores así que en este ejercicio vamos a darle un pequeño cambio. Ahora vamos a trabajar estos pases con parte externa. Claro que sí, porque es un recurso que en cualquier momento del partido se nos puede presentar y debemos de estar más que listos para esta clase de ocasiones. Vamos a realizar el desmarque que veníamos realizando en el ejercicio uno y dos. Colocarnos de frente a los conos y realizar esta especie de pase siempre a ras de piso pero con parte externa. Realizar uno con pierna izquierda y otro con pierna derecha. Quinto y último ejercicio amigos, vamos a trabajar el pase de lujo. Claro que sí, porque aquí en Titanes nos gusta mucho la crema, nos gusta mucho la faramalla y debíamos de entrenar algo de este estilo. Y esta clase de movimientos con mucho estilo la puede sacar cualquier jugador de cualquier posición inclusive hasta el portero. Ah caray, eso sí me interesa eh. Es muy arriesgado, pero de que se puede uno lucir y sacar la elegancia en el partido se puede. Por cierto cracks, quiero que me comenten aquí en la parte de abajo ustedes de que se rifan en su equipo, tal vez solo delantero, solo defensa o inclusive yo me la rifo de medio y delantero. Déjenmelo aquí en los comentarios. Continuando con el quinto ejercicio amigos, para este vamos a realizar una especie de movimiento lateral como en el tercer ejercicio. Pero a la hora de colocarnos en frente de los conos y realizar ese pase vamos a tratar de que al momento de realizar el pase cruzar los pies y que con nuestro pie de apoyo justamente con parte interna realizar este pase. Para que me entiendas mejor es algo así. Como se habrán dado cuenta es una especie como de brinco que en cuanto des el pase continúas tu trayectoria hacia la dirección en la que saliste. Esto con el fin de que en un partido real puedes realizar este movimiento súper elegante y que al mismo tiempo puedas salir corriendo y que tu compañero te pueda regresar el balón y generar una jugada de peligro. Como se habrán dado cuenta es una especie de pase de movimiento en el cual no te quita nada de tiempo y puedes continuar con tu trayectoria sin ninguna dificultad. De igual forma este movimiento lo vamos a hacer tanto con pierna izquierda con pierna derecha para mejorar al 100% nuestra técnica. Bueno cracks hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado. Solo quiero decirles que todos y cada uno de estos ejercicios debes de practicar al menos de 2 a 3 veces por semana si es que tus partidos son los fines de semana y realizar 3 series de 6 a 10 repeticiones aproximadamente. Como habrás visto los ejercicios puedes realizarlos en cualquier lugar no necesariamente en una cancha de fútbol en dado caso de que a ti se te complique un poco esta onda de salir por la misma situación que estamos viviendo en el momento o por ejemplo que el parque más cercano donde se encuentren las canchas esté cerrado esto puedes realizarlo afuera de tu casa en el patio de tu casa donde más te acomodes eso sí con un amigo un camarada que siempre esté ahí ayudándote. Y bueno cracks yo soy Cappy cuídense mucho nos vemos en un próximo video.